Y ahora llega el momento en abierto por vacaciones de irnos de fiesta en fiesta. ¿Quieren acompañarme? Pues en esta ocasión nos vamos a ir a esta localidad de Viana, que ayer comenzaba sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Magdalena. Estuvimos en su chupinazo y también en el traslado de la Virgen a la iglesia. Vamos a verlo. ¡Viva Viana! ¡Hola Viana! ¡Feliz de fiesta! Muchísima emoción, sí. Y más por una sobrina que nació hace un año y se lo dedicaba a ella. Estamos en Viana y acaba de sonar el cohete, pero hay un pequeño grupo de chicas que han sido protagonistas hoy. Son las que forman el equipo de fútbol femenino. ¿Qué tal, chicas? ¿Sabéis? Fútbol 11. Fútbol 11 femenino. ¿Habéis ascendido de categoría? A ver, contarme. Sí. Hemos ascendido este año, vamos a jugar en categoría nacional y a celebrarlo aquí en fiestas con todos. ¿Os sentís halagada que os han hecho un pequeño homenaje a vuestro trabajo, a vuestro esfuerzo? Claro que sí, es un orgullo que nos menten así en este pueblo. Imagino que ahora lo celebraréis en fiestas por todo lo alto, ¿no? Claro que sí. Muy bien, pues que lo paséis muy bien. A los gigantes este año se los hemos hecho los trajes nuevos, porque ya llevamos años detrás de cambiárselos y este año los han estrenado, ya que Viana es una ciudad de mucho arraigo a los gigantes. Bueno, ¿ustedes han estado bailando los gigantes? Sí, sí. ¿Cuántos años lleva? Llevo unos 15 años, así. ¿Ha bailado con los gigantes? Sí, sí, lo más bonito de las fiestas. ¿Y qué le está pareciendo el repertorio? Muy bonito, muy bonito. ¿Y qué tal, qué le están pareciendo las Jotas? Bien, muy bonitas. ¿Te gusta? Sí. Mucho. ¿Qué tal habéis empezado el cohete? Bien. Y a ver, ¿qué vais a hacer hoy en las fiestas? ¿Vais ir a las colchonetas, a la comida, a contarme? Sí. Sí. ¿Qué vais a hacer? A ver. ¿Ir a los autos de choque? ¿Y qué más? Ir a las colchonetas. Ir a las colchonetas. Ir al arroz. Ir a las colchonetas, claro. ¿Y qué les parece? ¿Les gustan? Sí, hombre. Son aragoneses estos, ¿no? Bueno, chicas, a ver, ¿qué tal ha empezado el día del cohete? Muy bien. Muy bien. ¿Y qué vais a hacer? ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo lo estáis celebrando? Que me ha hecho una amiga por una apuesta. Raquel. Atadas por una apuesta. Muy bien. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal habéis empezado las fiestas? Mal, ya lo ves. De Martín y de Par de Mañana con el Marianito. ¿Qué vais a hacer hoy? A ver. Unos pinchicos, luego iremos a ver el traslado de la Virgen. Va, genial, súper bien. ¿Qué vais a hacer hoy? A ver. Beber. ¿Os vais a refrescar como vuestros amigos o no? Sí. ¿Entre vosotras? Si cae, sí. Si no, pues beber, disfrutar y bailar con los amigos. Cinco días. ¿Vais a aguantar los cinco? Vamos a aguantar. Después de un año esperando en el ayuntamiento, ha llegado ese momento especial de las fiestas de Viana. La Santa se traslada hasta la iglesia, donde recibe su ofrenda floral. Una tradición de aquí de Viana, la cual la llevan las mujeres, es un orgullo poder llevarla a todas las amigas. Tiene bastantes, tiene pasodobles, también tiene de estas tipo J y también de tipo mexicana, se salen también a cantar, o sea, que tiene un reportaje bastante bueno. Estos son finos todos, estos cantan bien. Me ha encantado, me he emocionado un poquito con las fotas, porque nunca las había visto. Siempre, todos los años, y con una visión y una cosa que no sé, se nos ponen los pelos de punta. En la Santa hacemos lo que sea, lo que sea. Muy bien, con frío, un poco frío. Pero bueno, se aguanta. Sí, se aguanta como sea. El circuito, que es aproximadamente 10 minutos, pues nos ha exportado una hora, porque ha habido mucha participación, nada más y nada menos que seis foteros. Y entonces también eso es bueno, porque eso es lo que queremos, que la gente se implique y que la gente acompañe a su patrona los cinco días que está en la iglesia solamente. Porque el resto la tenemos con nosotros en el ayuntamiento. Pueblo, todos, chiquillos, grandes, pequeños, todos están aquí y cantan juntas y lo que haga falta. Solo no toca, este año me parece que no va a tocar, no hay quien se quede con estos. ¿Pero qué son, todos tuyos? Casi todos, mirad, uno, dos, tres, yo como ya, como los chachos, mira, todos hijos míos. Gracias. Gracias por ver el video. Es un acto que la gente se emociona mucho. La ofrenda floral ha sido tremenda, más que ningún año, y eso demuestra el aprecio que todos le tenemos a la Santa. Es lo que más me gusta el día de hoy de todas las fiestas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.